Bueno, y Beba, pero Beba, ¿qué hacía ahí? ¿Qué pasó con la tendinitis? Dios mío santo, no entendemos en este avance que vimos en el desafío, ¿qué hacen algunos participantes en esas graderías? Lo cierto es que, bueno, estuvieron en esta edición, pero pues tampoco amerita, en especial una participante como lo fue Beba, que incluso trató de desmeritar un poco el trabajo de la misma producción de los médicos, y salió diciendo que ella no quería estar ahí, se fue indignada, muy enojada, pero luego en día a día la trataron como una reina, y ahora parece que también está ahí bien reída, sentada, y con la posibilidad de participar por 200 millones de pesos, aunque creemos que obviamente no será posible. Lo cierto es que en redes sociales los comentarios no han parado, dicen, bueno, ¿y ella qué hacía ahí? No que no quería estar ahí, no que ella no buscó el desafío, no que el desafío fue que la buscó a ella, que le llegó la oportunidad, no entendimos. Lo cierto es que, muy chévere, eso sí verán los demás participantes que la dieron todo este año, que amaron el programa, que soñaban con estar ahí. ¿Y ustedes quién les gustaría que se ganaran esos 200 millones de pesos? Déjenmelo saber en los comentarios.